Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la, pues, no review, pero pues la presentación del equipo de esta semana es bastante distinta, esta vez sí, cambia, pues, toda la parte derecha, y hay jugadores que ya hemos visto, por ejemplo, Ederson Repite, es un portero que me gusta bastante, yo creo que es el mejor portero que he usado en FIFA, Paredes, lo estrenamos, 15 partidos llevo con él, un gol, una amarilla, buen jugador, la verdad, como buen lateral está muy completo, incluso como MC rinde bien, Marquinhos, central aceptable, tampoco me parece súper destacado a esta altura, pero es aceptable, Edermita muy bueno, de los mejores centrales que hay, Mendy, buen lateral, sigue viniendo muy bien, Bamba, ya lo he usado muchas veces, Mbappé y Berratti, este triplete ya lo he usado muchas veces y he hablado de ellos, bien, lo interesante, estos tres futis, Dieta en banda derecha, un poco decepcionado, esperaba un poco más de él, pero es muy buena carta, aún así, 15 partidos, 4 goles, 8 asistencias en banda derecha jugando, la verdad es que esperaba más de Dieta, pero no está mal, Renato, carta brutal, 10 partidos, un gol, una asistencia, es muy bueno este Renato, la verdad, rinde bastante bien, lo recomendaría acompañar de alguien un poco más alto, pero aún así, con Berratti, aunque sea una media cancha muy, muy bajita, rinde bien, luego tenemos aquí a Messi, que lo uso como segundo delantero, la verdad es que rinde muy, muy top, es muy buena carta, 10 partidos, 14 goles, 6 asistencias, es, yo diría que es la mejor carta ofensiva, de las mejores, junto con Johan Cruyff, Super Prime, por ahí algún otro ícono Super Prime, no sé, Ronaldo Super Prime, por ahí Eusebio Super Prime, también muy bueno, pero es demasiado bueno este Messi, realmente es muy bueno, si lo pueden hacer, háganlo, no se van a arrepentir para nada, en la banca tengo a Kimmich, lo meto de central por Marquinhos, o lo suelo meter en medio centro en ocasiones si quiere defender más, Roberto Firmino, lo suelo meter por Bamba en ocasiones, igual Nani, también por Bamba, pues este es el equipo, la verdad es un equipo muy, muy top, recomiendo a Renato 100% ya Messi, son muy buenas cartas, y pues estamos desbloqueando ya los player picks, ya llevamos el primero, vamos a meter aquí el partido de presentación, y pues vamos a comenzar, comenzamos contra este rival que tenía, como vemos, un equipo bastante fácil, la verdad es que era un equipo premier sencillito, los primeros 10 partidos fueron sencillos entre comillas, los primeros 8, después me empecé a complicar un poco, pero pues hasta ahorita llevo 10 partidos, y llevo 8 victorias, creo, si no mal recuerdo, llevo 8 victorias, que no está mal, así que empezamos, eh, con el pie derecho me atrevería a decir, aún podemos llegar alto, si nos concentramos, igual no creo que termine de jugar el FUT Champions, no sé si te da todo el tiempo, pero lo que sí es que voy a desbloquear los player picks, eso sí, para traerlos en el resumen, para que lo vean, de igual forma, pues FIFA este ya, yo creo que es de los últimos FUT Champions que juego, porque pues faltaría todavía un poquito más, por ahí, este, para FIFA 22, pero ya quedan pocos días, ¿no? o sea, queda menos de un mes, entonces, ya, yo creo que esta es la última semana de contenido bueno, en el canal de ese tipo de contenido nuevo, como el caso de los FUTs de la League On, pero aún así, voy a empezar a subir, en cuanto salga la web app, que sale el día 15, a subir guías de tradeos, voy a subir, yo creo que un video previo, mostrando cómo empezar, para que estén preparados, siempre subo un video de cómo empezar, y suele ser muy bueno, les ayuda a traer muchas monedas, los que suelen seguir mi guía, así que, pues, para los que estén interesados, ahí estén al pendiente, gente, les voy a traer ese tipo de contenido bastante, bastante interesante, y pues aquí empezamos 5-0 al minuto 65, así que, un rival bastante fácil, se iba el partido, evidentemente, con tremenda goliza, los primeros partidos, de los primeros 8, 4 rivales me tiraron del cable, así que empecé bastante, bastante bien, ¿no? Luego, con este marcador, pues, nos ponemos 1-0 en FUT Champions, y de momento, este es el partido de presentación, para que vean qué bien rinden los FUTIs que tenemos aquí, video corto, sí, pero, pues, es simplemente la presentación del equipo, no mencionarles, evidentemente, no puedo decir mucho, porque, pues, los FUTIs son brutales, Diata, para mí, incluso, Di María, el que salió hace poquito, que tiene la media más alta, podría ser al nivel de Diata, luego, lo demás es muy roto, tal vez, en vez de Berratti, un Viera, un Super Prime, si lo pueden hacer, la defensa, sí, faltaría un central, aquí, en vez de Marquinhos, un ícono, tal vez, pero, un poco más que mejorar, y, pues, los revulsivos, bastante bien, también, y, pues, este sería todo por el día de hoy, gente, no olviden dejarme su like, comentar y suscribirse, díganmelo en los comentarios si ustedes se hicieron a Messi y a Renato, y qué les pareció, y, pues, bueno, hasta el siguiente video. ¡Gracias!